equipo un saludo muy 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 especial para todos que gusto saludarlos en este entrenamiento en donde vamos a aprender una de las habilidades más importantes dentro del desarrollo de nuestro negocio y vamos a aprender cómo presentar el negocio de gano excel de una forma profesional efectiva y productiva porque yo me he dado cuenta que cuando las personas ingresan a nuestro negocio en muchas ocasiones digamos una de las primeras cosas que les cuesta aprender es precisamente esto cómo ellos solitos se pueden soltar a presentarle el proyecto a sus invitados soltar a presentarle el negocio a otras personas y explicarles digamos de una forma clara la oportunidad al principio cuando tú ingresas en el negocio de gano excel pues es normal que tú te apoyes en tus líderes que tengas a tu patrocinador cerca o a un oro latino incluso hasta un diamante que en ocasiones te puede apoyar pero también me he dado cuenta que es fundamental que las personas rápidamente nos vayamos independizando que las personas rápidamente vayamos ganando esa autonomía que nos va a permitir aprender a aprender a hacer el negocio de una forma individual y quiero contarles un poquito de mi experiencia de cara a este tema cómo aprendí yo a presentar el negocio cuando yo arranqué en el proyecto de gano excel yo tenía 17 años y mi patrocinador tenía 17 años yo ya estaba en primer semestre de la universidad pero mi patrocinador todavía estaba en el colegio estaba en bachillerato entonces yo me acuerdo que cuando yo me sentaba a hacer mis llamadas para programar mis presentaciones había ocasiones me acuerdo una en específico en donde yo por ejemplo programaba una cita con un amigo mío a las 10 de la mañana en la oficina de gano excel entonces yo llamaba a david que es mi patrocinador yo le decía david me puedes apoyar por favor en una presentación que tengo ahorita y me decía no yo como que no me dijo no y por qué me dijo no puedo porque no puede esto en el colegio no ve que no salido salgo a las 3 de la tarde de clase ya claro total entonces yo después llamaba a mi abuelo mi abuelo es el patrocinador de david el diamante juan pablo restrepo yo hola juan pa cómo estás juan qué más bien o no me decía yo bien juan pa tengo una presentación a las 10 de la mañana me vas a apoyar me decía no yo por qué no me digo porque no puedo yo por qué no puedo porque estoy trabajando pero cómo así estoy trabajando en el banco salgo a las 6 este berraco claro ni modo de dejar el empleo cuando venirse a apoyarme a mi hicieron después yo llamaba a la que seguía que era la diamante elisabeth díaz que era la mamá de juan pablo o sea la patrocinadora esa ni me contestaba entonces yo decía hombre yo tengo que aprender a hacer la presentación porque si yo sigo esperando a que mis líderes puedan apoyarme y no es que no tuvieran disposición siempre la tenían pero pues hombre sencillamente a veces no tenían el tiempo para apoyarme entonces yo llegué a la conclusión de que si yo seguía esperando a que mis líderes pudieran ayudarme entonces mi negocio iba a depender exclusivamente del tiempo de ellos o sea yo iba a abrir mi negocio en los tiempos que ellos abrieran el de ellos y yo dije no o sea mis patrocinadores me invitaron al negocio agradecido eternamente pero yo tengo que destetarme o sea yo tengo que aprender a hacer la presentación sé que al principio me voy a equivocar sé que al principio voy a tener quizá errores puede que al principio no sea tan efectivo pero la práctica hacia el maestro y la única forma de interiorizar una habilidad es práctica y fue a raíz de esa situación que yo dije voy a aprender a presentar el negocio y bueno pues lo demás es historia hoy en día gracias a dios ya sé presentar el negocio entonces la idea hoy es enseñarte cómo tú también puedes aprender a presentar este negocio de una forma sencilla pero efectiva que tú entiendas cuáles son los pasos de la presentación y tengas claro algunos consejos que son súper importantes que si los interiorizas te vas a ahorrar muchas dificultades incluso si yo hubiera aprendido todo lo que ustedes hoy van a aprender desde el primer día que entré a gano excel créanme que no hubiera quemado tanta gente hubieran sido muchos más los que me hubieran dicho que sí pero bueno aquí hoy ustedes aprenden en una hora quizá lo que yo aprendí en cuatro años vamos a empezar cuál es el objetivo de una presentación en el negocio de gano excel muy importante el objetivo a la hora de hacer una presentación es mostrarle a la persona cómo gano excel puede ser una herramienta a través de la cual solucione sus necesidades y o cumpla sus sueños gano excel chicos no es un fin en sí mismo gano excel es un medio para si ustedes a mí me hubieran preguntado hace siete años que empecé o que iba a empezar en esta oportunidad si yo en algún momento me visualicé haciendo un negocio de redes de mercadeo para serles muy sincero la respuesta era un rotundo no yo nunca me vi haciendo esto o sea yo de pequeño nunca quise ser diamante de una red de mercadeo nunca quise hacer network marketing porque yo no entendía este modelo de negocio ahora con el tiempo en algún momento me explicaron los beneficios que tenía hacer un modelo de negocio como estos me explicaron lo que a través de esta oportunidad de negocio yo podía lograr en mi vida es decir me explicaron que gano excel no era el fin no era el camino la verdad y la vida y no era lo que yo me iba a dedicar toda la vida necesariamente pero si era el medio más veloz para llegar a lograr lo que yo quería lograr en mi vida y yo que quería lograr por ejemplo yo quería pensionarme antes de los 25 años yo quería comprarme un carro yo quería pagar la universidad yo quería ayudarles a mis papás entonces gano excel sencillamente era la única forma por medio de la cual yo podía lograr lo que quería lograr y quiero que te grabes eso gano excel no es un fin la gente no hace gano excel porque ame gano excel con el tiempo uno si va amando la empresa pero al principio no la gente no va a entrar porque quiere hacer un negocio de network marketing la gente va a entrar cuando entiende de que el network marketing en este caso gano excel es la única forma a través de la cual puede lograr eso que si quiere lograr porque si no es este negocio analicemos otras alternativas que otro negocio conoces tú hoy en día que sea legal que sea sólido que tenga un producto de alta rotación y con un valor agregado como lo tiene gano excel que de aquí a dos o tres años te permita ser libre financieramente si tú analizas hoy en día el mercado laboral las condiciones laborales cada vez son más desfavorables si tú analizas el mundo empresarial montar una empresa cada vez es más complejo por muchas razones que no vienen al caso en esta presentación entonces gano excel simplemente es una alternativa mejor es un atajo es un vehículo más rápido que te va a permitir en cuatro años lograr lo que una persona tardaría 40 años usualmente en una vida laboral para poder construir entonces cuando tú le presentes el negocio a la gente no le presentes el negocio preséntale lo que a través del negocio esa persona puede hacer ya vamos a entrar un poquito más en detalle ahí porque esta es la clave chicos si ustedes presentan un negocio de redes y pues a eso le sumamos el tabú que muchas personas todavía tontamente tienen porque si usted le pregunta hoy día en pleno siglo 21 en pleno 20 21 a mucha gente que opina sobre las redes de mercadeo todavía hay quien te dice no eso es una pirámide no eso es mentira no eso es una estafa no eso sólo ganan los de arriba a qué pecado la gente no entiende este modelo de negocio entonces tú tienes que entender que la gente no quiere hacer redes de mercadeo a no ser que una red de mercadeo sea la única forma a través de la cual en la economía actual la persona pueda lograr lo que se quiere lograr entonces la clave para hacer una buena presentación no es explicar gano excel es explicarle cómo con gano excel puede pagar sus deudas puede cumplir sus sueños puede lograr un objetivo que de otra forma le sería imposible lograr esa es la clave ya vamos a aprender cómo lo hacemos ahora el éxito de la presentación y es importante que lo sepas desde ya inicia desde la prospección y el contacto yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay personas que llegan a la presentación con una muy mala actitud a mí me ha pasado en ocasiones que se conecta un invitado y la persona es como venga se demora mucho es que tengo mucho afán y la verdad es que no puedo prestar mucha atención ahora la pregunta es por qué esa persona llegó con esa actitud tampoco positiva porque esa persona no esa persona no llegó dispuesta porque esa persona no llegó expectante porque la persona no llegó con una actitud de quiero escuchar enséñame qué chévere poder aprender porque hay otros prospectos que si llegan así no sé si ustedes han visto que hay invitados que llegan dispuestos que dicen estoy todo oídos estoy ya con el cuaderno en mano para tomar nota qué es lo que hace que una persona llegue con buena disposición y otra que llegue y otra llegue con mala disposición y esto es importante que lo sepamos porque la disposición con la que la persona llegue a la cita determina el 50% del éxito de la presentación o sea si la persona llega con una mala actitud con mala disposición y ya te voy a explicar cuál es la razón de eso la presentación no va a fluir va a ser un permanente convencimiento como tratar de convencer al otro como tratar de abrirlo y eso es un desgaste para el presentador pero si la persona llega dispuesta a escuchar y dice que chévere quiero aprender yo quiero hacer algo diferente yo quiero escuchar esto de qué se trata la presentación va a fluir y de hecho ya en un 50% de los casos la presentación termina en un nuevo solo ahora entonces la pregunta es a qué se debe que una persona llegue con buena disposición o con mala disposición básicamente a la llamada que tú le haces o sea dependiendo de cómo contactes al invitado y dependiendo de lo que le digas antes de la presentación se genera la actitud con la que llega me explico si yo llamo un invitado y le digo hola mira es que imagina que me metí un negocio pues es un negocio en el que todavía no me está yendo casi bien la verdad es que yo ahí estoy como apenas mirando a ver cómo me va y pues quisiera saber si tú por favor por favor por favor me regalas media horita de tu tiempo cuando puedas o sea cuando tú puedas yo te atiendo y el invitado mira mañana a las 10 de la mañana te puedo atender a él va a atender desgraciado el que lo va a atender es usted pero bueno entonces la persona al otro día adivine cómo se conecta hágale pues que no tengo mucho tiempo tengo ya una cita hágale yo lo escucho pues pero como para que salgamos de esto rápido claro usted es una llamada desastrosa porque usted no le edificó el proyecto porque usted llamó en un tono de súplica porque usted no le generó intriga porque usted no le dijo que lo que le iba a mostrar era algo que le podía servir demasiado ahora cambia completamente cuando tú la llamada la haces distinta y a la misma persona la llamas así pablo qué más mi hermano cómo estás pablo póngame cuidado mano le voy a mostrar algo tan brutal pablo hace un tiempo hermano yo empecé a trabajar con una gente impresionante aquí en colombia estamos posicionando una marca de asia en el país lo estamos haciendo a través de una estrategia de redes y es un tema hermano que me tiene súper feliz me ha ido súper bien estoy trabajando con gente impresionante y te estoy llamando porque me gustaría darte el regalo de contarte lo que estoy haciendo es una cosa brutal y es algo mi hermano que yo sé que te puede servir mucho y me gustaría compartirte de qué se trata porque te quiero ayudar la idea sería que nos reuniéramos mañana a las 10 de la mañana o el jueves a las 3 de la tarde con un socio que maneja supremamente bien el tema para que sea él el que te cuente eso sí es una persona súper valiosa entonces sacarle un ratito a él es bien especial entonces dime si te queda fácil que nos veamos mañana a las 10 o el jueves a las 3 fíjate que la llamada cambia la actitud del prospecto porque desde el principio le dijiste que es que el beneficiario iba a ser él que el que le estabas haciendo un regalo a él eras tú a él y por ende la persona percibe que a través de esa cita va a recibir un valor a su vida y por ende dice de una yo quiero escuchar de qué se trata mañana te cuento lo único que te puedo adelantar es que es algo que te puede servir muchísimo y que la persona que te va a presentar para que te explique el tema es impresionante entonces nos vemos mañana a las 10 de la mañana tenga la mejor disposición tenga con qué anotar porque usted no se imagina lo que lo va a mostrar chao lo quiero mucho mañana nos vemos chao esa persona ese día no duerme cosa que al otro día cuando empieza la presentación adivine cómo está porque como le dejaste expectativa previamente la presentación va a fluir cosa que cuando ya el líder que te va a apoyar en la presentación o incluso tú mismo si eres quien la va a hacer empiece la presentación ya el invitado sacó agenda para tomar nota apagó las distracciones sabe que va a recibir algo de valor sabe que la presentación dura una horita y la presentación fluye entonces muy importante la clave para tener una buena presentación es que hagas una buena llamada hoy no vamos a dar entrenamiento de llamadas porque si no nos extendemos mucho puedes ver vídeos al respecto pero eso es bien importante qué le dices a la gente o más bien lo que le dices a la gente en la llamada determina la actitud con la que llega la cita y dependiendo de la actitud que tenga en la cita el 50% del resultado parte de ahí muy bien ahora puedes presentar el negocio de Gano Excel de dos formas y bajo dos modalidades las primeras pues la primera forma es presentar el negocio de forma virtual o sea a través de una videollamada como lo hemos estado haciendo desde que empezó la pandemia que es muy efectivo pero también lo puedes hacer de forma presencial en tu casa en la casa de la persona en un centro comercial en fin pero también puedes hacer la modalidad de one to one o de coffee break ya sea virtual o presencial puede ser un one to one o un coffee break ¿qué es un one to one? un one to one como su nombre lo indica es una presentación uno a uno o en su defecto un one to one pero con tu líder que te está apoyando en la presentación o sea es solo un invitado y se le da la información a esa persona en particular el coffee break es una reunión grupal es en donde puedes conectar cuatro o cinco invitados y les presentas en simultánea puede ser en tu casa los invitas a tu casa y les explicas es muy efectivo con la persona que te invitó idealmente mientras tú lo aprendes así ¿ok? yo les recomiendo chicos que inicialmente por lo menos en la virtualidad traten de hacer más one to one que coffees con el fin de que la persona lo entienda mucho mejor ambas son muy buenas o sea las dos son espectaculares tanto la presencia la individual como la grupal siempre y cuando el presentador las sepa manejar a veces una presentación grupal puede ser un poquito más retadora porque como hay más personas hay que mantenerlos a todos conectados entonces el one to one se presta para que la persona preste más atención se sienta más aludida esté más digamos concentradita y luego si tú quieres en un segundo espacio lo conectas a un coffee o a alguno de los otros espacios pero vuelvo y repito también en un primer espacio puedes invitar a la gente a un coffee si tú sabes que tu invitado es muy preguntón o es un poquito es épico o tiene una actitud delicadita es mejor que lo cojas individual pero si es una persona chévere bacana abierta dispuesta lo puedes invitar a una reunión perfecto ahora bien la presentación de negocio en GanoExcel está dividida en tres etapas mucha atención porque esto es muy importante la primera etapa de la presentación o la primera parte se llama el presierre el presierre es un diagnóstico o sea el presierre en pocas palabras es cerrar a la persona antes de presentarlo el presierre es que la persona te diga que sí sin ni siquiera saber qué le vas a mostrar me dirás Juan y eso eso se puede o sea la persona me puede decir que sí sin saber qué vamos a hacer claro lo primero que tú tienes que hacer para lograr eso ya te voy a explicar cómo es un diagnóstico o sea todas las personas que llegan a una presentación y de hecho todas las personas en el planeta tierra quiero que esto no se te olvide todas las personas tienen problemas necesidades o sueños por cumplir todas por eso tu trabajo antes de presentarle el negocio a la persona es identificar cuál es la necesidad cuál es el problema o cuál es el sueño que la persona quiere solucionar o cumplir y luego muéstrales cómo Gano Excel es el mejor medio para hacerlo ahora es importante que entiendas esta frase en Gano Excel si tú quieres ser efectivo a la hora de presentar tu trabajo no es vender productos es vender soluciones o sea tu trabajo como lo mencioné ahorita es mostrarles a las personas cómo a través de este proyecto pueden solucionar sus problemas solucionar sus necesidades o alcanzar su sueño listo ahora está demostrado psicológicamente hablando que los problemas de los seres humanos se dividen en cinco grandes categorías todas las personas que tú conozcas tienen un problema de alguno de estos cinco puntos o tienen por lo menos no un problema pero sí una necesidad de reforzar alguna de estas cinco áreas en su vida dinero tiempo salud relaciones y propósito de vida hay personas que tienen mucho dinero pero no tienen tiempo hay personas que tienen mucho dinero y mucho tiempo pero no tienen salud hay personas que tienen poco dinero mucho tiempo mucha salud muy buenas relaciones pero no tienen propósito de vida hay personas que tienen mucho tiempo mucha salud muchas relaciones mucho propósito pero no tiene dinero. O sea, todos los seres humanos tienen una falencia en alguna de estas cinco categorías, crean. Es bien importante que ustedes comprendan esto, muchachos, porque cuando ustedes se dan cuenta que la persona a la que le van a presentar tiene problemas de dinero, entonces usted le va a hablar de cómo gano Excel y le puede solucionar la parte económica. Pero entonces la pregunta es, si la persona ya tiene plata, ¿qué? Les voy a contar una experiencia. Hace unos años, en el equipo de trabajo, le presentamos el proyecto a una mujer que es empresaria. Una mujer con mucho dinero, pero demasiado. Ella, pues, es dueña de una cadena de almacenes muy importante aquí en Medellín. Y me acuerdo que cuando le fuimos a presentar a ella el proyecto en la casa de ella, imagínese, llegamos allá y la casa era una mansión impresionante. Yo llegaba allá y yo decía, hombre, le vamos a mostrar un negocio con el que se puede ganar 30 millones al mes, 40 millones al mes, pero esta señora se los debe ganar al día. Entonces, si yo le vendo gano Excel como una oportunidad para que gane plata, ya la tiene. Entonces, ¿por dónde me le meto? Yo estaba pensando, 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 y cuando nos sentamos con ella en la sala, que parecía el lobby de un hotel, una cosa increíble, yo le empecé a hacer preguntas. ¿Qué es un diagnóstico? El diagnóstico es hacer preguntas para identificar dónde le duele al paciente. Es como cuando tú vas al médico. Cuando tú vas al médico, tú le dices, doctor, me duele la espalda. Y él te empieza a hacer ciertas preguntas. Desde hace cuánto te duele, cómo te duele, si te toco aquí te duele, si haces esto te duele, es un ardor, es una picazón, es un dolor muscular. O sea, te hace preguntas con el fin de ser más exacto a la hora de recetar o a la hora de intervenir. Porque si tú no diagnosticas, no puedes intervenir. Si tú no diagnosticas, tú no puedes recetar. Imagínate que usted llegue un día donde un médico y usted tenga un dolor de espalda tremendo. Entonces, usted llega y le diga, hola, doctor, ¿cómo está? Lo que pasa es que vengo con un dolor. Silencio. No me diga nada. Ok. El doctor le dice, siéntese. Y usted, ah, sí, señor. Quítese la ropa. Quítese la ropa, hombre. Usted se quita la ropa y le dice, bueno, vuelva a hacer estilo. Usted dice, ¿qué se viste? Le dice, bueno, vuelva mañana que le va a operar el oído. Pregunta, ¿usted iría al otro día y se dejaría operar el oído? No, porque a usted no le duele el oído, a usted le dolía la espalda, pero el médico no tuvo empatía y no lo escuchó. Y puede ser muy bueno operando oídos, pero es un pésimo médico porque no identifica dónde le duele al paciente. Cura lo que no tiene que curar. A veces nos pasa de su engano excedente. Le hablamos a la gente de cosas que a la gente no le interesan. ¿Por qué? Porque usted no preguntó. Usted primero, antes de presentar el negocio, tiene que conversar. Tiene que hacerle preguntas a la gente. Preguntarle a usted, ¿qué sueños tiene? ¿Qué proyectos tiene? ¿Usted cómo se ve en unos años? ¿De qué está cansado en su vida? Y yo me acuerdo que, para seguir con el ejemplo de esta señora, yo no sé por qué tuve la iluminación. Se me ocurrió la brillante idea de preguntarle a esa señora. En medio del presierre, pues antes de empezar la presentación de negocio, yo le pregunté, ven, ¿y a ti qué te gusta hacer en la vida? O sea, ¿cuáles son tus pasatiempos? Y ella me dijo, Juan, a mí lo que más me gusta hacer en la vida es ayudarle a la gente. Yo, ¿qué? Ya encontré por dónde me lo va a meter. Y yo le dije, ¿y qué tipo de ayuda te gusta hacer? Y me dice, pues yo hago muchas ayudas de diferentes temas, pero la que más me gusta es enseñarle a la gente a que salga adelante. O sea, a mí no me gusta darle el pescado a la gente, sino que me gusta enseñarle a pescar. Me lo va a firmar. Entonces, yo le dije, mira, eso es precisamente lo que estamos haciendo en este proyecto. Esto es un modelo educativo en donde a las personas se les enseña a emprender. Es un modelo de negocio en donde a la gente la formamos como empresaria, donde a la gente le enseñamos habilidades blandas, habilidades de liderazgo, y lo más importante, le damos una plataforma en la que pueda aplicar lo que está aprendiendo. O sea, le enseñamos a la gente a emprender, a salir adelante, pero también le damos el proyecto de negocio en donde lo que está aprendiendo lo puede aplicar y puede empezar a construir riqueza. O sea, que a través de la educación de la gente, por medio del liderazgo, le enseñamos a las personas a montar empresas y de esa forma empiezan a salir adelante. Y ella me dijo, me encanta, ¿qué tengo que hacer? Y yo le dije, pagar. Mentira, no le de pagar, pero yo le dije, mira, esto es muy sencillo. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajando con una empresa de Asia a la que le estamos posicionando la marca en Colombia y en América Latina. Pero para posicionar esa marca, estamos construyendo equipos basados en liderazgo, donde a la gente le enseñamos a ser líder y le enseñamos a ser empresario. Porque la idea es que las personas construyan una red de socios o de líderes o de distribuidores a quienes liderar y entre todos generen un volumen de facturación para la empresa y proporcionar a todo el volumen de ventas a quien construye la red le pagan un gran porcentaje de las ventas. Entonces, nuestro trabajo es enseñarle a la gente a que aprenda a emprender, a que construya equipos de trabajo y que en última instancia posicionan el producto y a nosotros nos pagan también. Ella me dijo, súper. Y le expliqué el proyecto. Y adiviniqué, al final pagó, obviamente. Pero si yo le hubiera dicho a ella, mira, es que tú te vas a hacer millonaria. Millonaria. O sea, tú te vas a hacer libre financieramente. Vas a ganar mucho dinero. Ella se hubiera cerrado porque yo hubiera dicho, pues... O sea, es que a mí no me duele el oído. ¿A qué me refiero? Yo ya tengo plata. Entonces, yo, ¿para qué más? Pues no me conectaste. Y ese es el problema, que a veces no conectamos con la persona. Otro ejemplo. Si tú le vas a presentar el negocio a un chico, un pelado, un joven, que lo que quiere es ganar plata, salir adelante, emprender, independizarse, comprarse un carro, tener dinero los fines de semana. Hombre, no le hable de cambiar el mundo. No le haga énfasis en la salud porque no le interesa. O sea, háblele de plata y dígale cuánto se puede ganar. O sea, hay que aprender a leer al paciente, chicos. Y esa es la clave también de una buena presentación. Cuando usted identifica qué quiere la persona, usted se le mete por ahí. Entonces, pongamos otro ejemplo. Supongamos que usted le va a presentar el negocio a una amiga suya que tiene un hijo y trabaja todos los días en un empleo. Entonces, por ejemplo, la amiga se llama Luisa. Entonces, tú te sientas con ella y le empiezas a hacer el presierre. Le empiezas a hacer preguntas. Y tú le dices, Luisa, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? No, súper bien, Juan. O sea, bien, trabajando mucho. Mucho que hacer. Todo en orden. Ok. Yo le voy haciendo preguntas para llegar a donde le duele. Recuerde que es un diagnóstico. Luisa, ¿y en qué es que estás trabajando? No, Juan, mira, yo estoy de asesora comercial en una empresa. Estoy liderando un grupo de personas que son vendedores. Ah, bueno. Luisa, ¿y estás contenta? Pues, Juan, sí. O sea, sí, es chévere. Gracias a Dios. Me va bien. Luisa, pero no te veo muy convencida. ¿Qué pasa? Pues, Juan, o sea, a mí sí me gusta. Lo que pasa es que el trabajo es difícil. O sea, es extenso. A veces las jornadas son estresantes. Pero bueno, ¿no? Gracias a Dios. Ya. Luisa, ¿y tú te ves haciendo eso toda la vida? ¿O te gustaría hacer algo más? O sea, en este momento de tu vida. Esto es muy bueno, muchachos. En este momento de tu vida, ¿a ti te parecería inteligente empezar a construir otra fuente de ingreso diferente al salario que tú te ganas en tu trabajo? Juan, total, total. Me encantaría. De hecho, en este momento, pues, o sea, yo he estado siempre pensando en la posibilidad de hacer algo más, solo que el trabajo me absorbe mucho tiempo y la verdad no sé qué. Y aquí llega la pregunta más importante. Acuérdate de lo que te dije. Realiza preguntas que te lleven a identificar la necesidad puntual de la persona. Y una vez que la identifiques, oprime el interruptor. O sea, yo ya identifique cuál era su necesidad. No estaba muy contenta en su trabajo. Quería construir otra fuente de ingreso. Quizá no tiene tiempo para estar con su hijo. Entonces, yo aquí le hago la pregunta mágica. Y es, Luisa, si yo te muestro un proyecto en el que tú y yo trabajando juntos dos, tres años, sin dejar tu empleo por ahora, sino en paralelo. Al cabo de dos o tres años, con este proyecto te puedes estar ganando cuatro, cinco, seis veces más de lo que te estás ganando hoy día en tu empleo. Y puedes tener más tiempo para dedicarle a tu hijo, para dedicarte a lo que te gusta. Si yo te muestro un proyecto con el que podrías lograr algo así, tú lo harías conmigo. ¿Qué creen que me dice Luisa? Obvio, aquí no hay que matar. Me dice que sí. ¿Por qué? Porque yo no le estoy vendiendo GanoExcel. Yo le estoy vendiendo lo que a través de GanoExcel la persona puede lograr. Y yo no le estoy diciendo mentiras. Simplemente estoy sabiéndomelo, sabiéndome comunicar. Estoy sabiendo explicar. Porque si usted a este negocio le dedica de dos a tres años y lo aprende a hacer bien, le prometo que en dos o tres años puede construir un ingreso tres, cuatro, cinco, seis, siete veces mayor a lo que le pagarían en cualquier empleo. Entonces, cuando tú le dices a una persona, si yo te muestro un proyecto en el que trabajando no dos días, sino uno, dos, tres años, con este proyecto podrías duplicar, triplicar lo que te estás ganando actualmente en tu empleo y podrías tener más tiempo para dedicarte a lo que te gusta, tú lo harías conmigo. Muchachos, ¿quién en su sano juicio diría que no? Ese es el concepto del presierre, que la persona te diga que sí antes de presentarle el negocio. Si tú le vas a presentar al negocio a un pelado que estudia en la universidad, a un chico, y haces el mismo ejercicio, antes de empezarle a presentar GanoExcel, le haces preguntas y le dices, ven, ¿qué vas a hacer cuando te gradúes de la universidad? ¿Qué quieres hacer? Le dice, no, pues, buscar un empleo será. Tú le dices, ok, tú te ves toda la vida como empleado. No, la verdad no. ¿Qué has pensado? La verdad, me gustaría montar un negocio, me gustaría viajar. ¿Y qué necesitas para poder hacer eso? No, pues, plata. ¿Tú de dónde sacas plata? No, pues, lo que me dan mis papás. Ah, ya. Yo te hago una pregunta. Si yo te muestro un proyecto en el que trabajando juntos dos, tres años, sin dejar tu universidad, sino de aquí a que te gradúes, en el tiempo libre que te queda la universidad, podemos construir un negocio que cuando te gradúes te pueda estar pagando tres, cuatro, cinco veces más de lo que te pagarían en cualquier empleo como profesional. Y de esa forma te podrías capitalizar para montar tus proyectos, para irte a viajar, para devolverle antes en vida a tus papás lo que han hecho por ti, para que no seas una carga sin un pulmón en tu casa. Si yo te muestro un proyecto con el que de aquí a que te gradúes de la universidad podría estarte ganando tres, cuatro veces más de lo que se gana un profesional en tu campo. ¿Lo harías conmigo? Por supuesto, uno dice que sí. Entonces, ese es el presierre. Es diagnosticar a la persona, identificar qué quiere y con base en lo que quiere decirle. Si te muestro la solución a ese problema, me la compras. Vende soluciones. Luego las personas te ruegan para comprarte el producto. Luego, una vez que ya hiciste el presierre, entonces procedes con la presentación. ¿Qué es la presentación? Como su nombre lo indica, es presentar el negocio. Explicar de forma breve y puntual la oportunidad de Gano Excel utilizando las herramientas. Ojo con la palabra breve. Porque hay personas que dan cátedra de Network Marketing. Entonces, demoran una hora y media hablando de Gano Excel, de Mr. Leao, de la ONU, de la UNITAR, de Kiyosaki, de Donald Trump, de Warren Buffett, del negocio del siglo XXI. Y no está mal. Pero a la gente no se le tiene que dar un bloque de información en el primer espacio, muchachos. Se los dice alguien que cometía un error garrafal. Cuando yo arranqué en el negocio, me acuerdo que yo hacía unas presentaciones larguísimas, eternas. Yo sentaba al invitado y empezaba. Bueno, hace más o menos 4.500 años, había una comunidad en unas montañas. Era un pueblo a las afueras de Malasia, en donde vivía una familia y vivía un grupo de familias que eran longevos. O sea, eran las personas con mayor promedio de vida en todo Asia. Eran personas que podían durar hasta 130 años, imagínate. Era un pueblito bastante alejado de la civilización, pero esas personas se conservaban muy bien. Un día, un científico fue a ese lugar a investigar la razón de que esas familias duraran tantos años y se dio cuenta de que toda la comunidad estaba sembrada en ciruelos silvestres. Los ciruelos silvestres son unos árboles que solamente crecen en los trópicos del sureste asiático y, curiosamente, es el hogar favorito de una especie natural que se llama Ganoderma lucidum, que son unos hongos de tonalidad roja, pero que muchos de ellos no son beneficiosos para la salud. No obstante, unos de ellos sí. De hecho, particularmente seis. Uno que es morado, otro que es negro, otro que es verde, otro que es rojo, otro que es amarillo, otro que es blanco. Curiosamente, esa comunidad todos los días consumía los seis hongos de diferentes colores de Ganoderma lucidum y tenían una salud espectacular. Muchos años después, o sea, a la fecha actual, había un científico que se llama Leao Sun-sen que se dedicaba a cultivar orquídeos. Su abuela era una mujer de ascendencia china que se fue a vivir a Malasia, curiosamente, en el mismo pueblo y en la misma región en la que solían vivir los antiguos orientales que vivían más de 130 años. Y este chico, muy expectante y muy inquieto por investigar las especies naturales, se dedicó también a estudiar el Ganoderma. Muchachos, yo contaba toda esa historia y llevaba ya una hora y no había empezado a presentar Ganoderma. Si usted sabe mucho del proyecto, maravilloso, maravilloso. Usted no tiene que decir todo cuando está presentando. Sea breve, cortico, puntual. Es más, si la gente queda con dudas, mejor para que vuelva a un segundo espacio. ¿Listo? Una presentación no debe durar más de media hora, o sea, máximo, máximo 40 minutos y eso que ya estás haciendo ambulancia. Ambulancia es hablar de más, no es necesario. Entonces, te voy a hacer algunas recomendaciones cuando presentes el negocio. Haz acuerdos antes de iniciar y edifica un tercero si es necesario. ¿Cómo así? Cuando tú vayas a empezar la presentación, te recomiendo que a las personas le digas o al invitado le digas, bueno, lo primero es que vamos a poner el celular en modo silencio si es presencial, si está conectado en el celular, pues imposible. Pero sí, te voy a pedir que por favor apagues todas las distracciones que tienes a tu alrededor, televisor, todo lo que en este momento te pueda distraer, por favor, apágalo. También te voy a pedir que en la medida de lo posible tomes nota, saca un cuaderno en el que puedas escribir las ideas y presta muchísima atención porque la información que te vamos a compartir te puede cambiar la vida completamente. También debes pedirle que prenda la cámara en la medida de lo posible y si tiene buen internet y lo más importante es que preste atención. Ya, esos son los acuerdos. Debes hacer los acuerdos antes de empezar porque si en la presentación tú quieres decirle prenda la cámara pero previamente no se lo habías dicho, entonces ya suena como regaño. Pero si previamente ya lo habían acordado, no hay ningún problema. Ahora, también debes edificar un tercero en caso de que sea necesario. Si tú no sabes presentar el proyecto solo, sino que necesitas que alguien te ayude, entonces tú a tu invitado, desde la llamada ya le habías mencionado que iba a ver a alguien acompañándolos en la cita, pero ya en el momento de la cita le presentas a tu socio. Y le dices, bueno, Pablo, te quiero presentar a mi socio David. David de profesión es administrador de empresas, es emprendedor, tiene diferentes negocios y en este proyecto en particular es una persona con muchísimos conocimientos. De hecho, él es una persona supremamente inteligente, una persona muy responsable y créeme que es una persona en la que yo confío plenamente. O sea, hoy nos regaló esta media horita. Yo quiero que por favor le prestes mucha atención porque sacarle a este señor 30 minutos es un privilegio y más porque si entiendes lo que él te va a compartir, estás enfrente de algo demasiado grande. ¿Listo? David, hermano, de antemano, gracias por tu tiempo. Te quiero presentar a mi amigo Pablo. Él es un amigo mío de la universidad. Es alguien que yo aprecio mucho, un pelado con muy buena actitud. Y yo sé que a él esta oportunidad le puede servir muchísimo. Entonces, yo quiero que por favor tú le expliques qué es lo que estamos haciendo para que hoy mismo él pueda ser parte del equipo. Ya. Y ahí te quedas en silencio porque el que va a presentar es el líder que edificaste. Eso es lo bueno de la edificación a un tercero, que él trabaja por ti. Él hace la presentación para ti. Pero tú tienes que edificarlo para que el invitado le preste mucha atención y para que tenga expectativa de lo que le va a explicar. Ahora bien, recuerda, cuando tú estés presentando, sé breve. Es que es más, te voy a decir algo que te puede parecer confuso. El objetivo de la presentación no es ni siquiera que la gente entienda el negocio. Incluso, yo quiero que tú en este momento pienses y te acuerdes del momento en que te presentaron el negocio. Devuélvete en el tiempo al lugar y al momento en donde tú escuchaste la oportunidad de ganar Excel por primera vez. Te pregunto, ¿tú entendiste absolutamente todo a la perfección el día que te presentaron el negocio por primera vez? O sea, ¿entendiste qué era el ganoderma, toda la legalidad de la empresa, todas las compensaciones binarias a la perfección? Lo más probable es que no entendiste mayor cosa. El objetivo de la presentación no es que entiendas. El objetivo de la presentación es que te guste. Porque las personas entendemos es en el seguimiento. Y ni siquiera en el seguimiento. Las personas entendemos cuando nos afiliamos. Entonces, no trates de hacerle entender todo a la persona. Si tú llevas tres meses en el negocio y quieres en 30 minutos pasarle tres meses de conocimientos a una persona, lo vas a fundir y vas a hablar demasiado. Y esa no es la idea. Cuando tú presentes el negocio, recuerda que la presentación está dividida en cuatro partes. Empresa, producto, modalidad de distribuir el producto y plan de compensación. Entonces, primero explicas qué es ganó Excel y lo que le tienes que dejar claro a la persona es que es una empresa legal, grande y confiado. Luego le explicas el producto. Le explicas que el producto es un hongo que tiene muchas propiedades medicinales. Luego le explicas que ganó Excel actualmente es la empresa número uno en producción de ganoderma lucidum en el mundo porque cuenta con los cultivos más grandes a nivel internacional. Luego le explicas por qué ganó Excel escogió poner el hongo en café y en diferentes bebidas con el fin de no cambiarle hábitos a nadie y que sea más fácil consumo. Y por ende, ya pasas a la tercera parte de la presentación y es cómo se distribuye el producto. El producto no se distribuye a través de publicidad, no se distribuye a través de intermediarios, no se distribuye a través de supermercados, sino que se distribuye a través del chisme. O sea, a través del marketing voz a voz. Una persona le cuenta a otro, ese otro a otro, ese otro a otro y todos le empiezan a comprar a la fábrica. Pero cada persona queda codificada en el sistema y cada vez que alguien compre, la empresa le paga una comisión al que lo invitó. Pero también al que invitó al que lo invitó. También al que invitó al que invitó al que lo invitó. Y de esa forma, sin límite generacional, ascender. O sea, la idea se trata de que a través del voz a voz le contemos a una persona, ese otro a otro, ese otro a otro, si se va creando una red de clientes o una comunidad de consumidores que gracias a ti le empiezan a comprar el producto a ganó Excel y a ti todos los viernes la empresa te paga un porcentaje de todo el volumen de compras que la red que tú creaste para la empresa siga generando. Pero lo bueno es que tú no pones nada porque tú no fabricas los productos, no pagas empleados, no contratas oficinas, no pagas servicios públicos, no importas la mercancía. Ganó Excel se encarga de todo lo complejo que implica hacer un negocio. Tú simplemente consigues la clientela, ganó Excel, le vende el producto a la red que tú construyes y tú te ganas la mitad, pero la empresa pone todo. La maravilla. Y luego le explicas a la persona cómo se puede afiliar. Hay dos opciones, como consumidor, que es solo el que quiere consumir o separar su posición, o como empresario, que es aquel que quiere consumir pero también quiere distribuir y por ende ganar dinero. Le explicas los tres paquetes, para qué sirven los productos, y luego le explicas las primeras dos formas de ganar, que son las generaciones y los puntos compensados. Y ya está, terminas la presentación. Eso lo puedes hacer en 15 minutos. Si la persona te dice, ay, pero quiero más información. Maravilloso que quiera más información. De eso se trata. De que haya un seguimiento si lo necesita. Pero ya vamos para allá. Ahora, usa las herramientas. Usa las herramientas. Recuerda que la gente no cree lo que le dices, sino lo que le muestras. Yo soy partidario de poner unas diapositivas bonitas. Si es presencial, utiliza revistas, ten los productos, utiliza el plan servilleta. Al final, si vas a contar tu historia, puedes poner imágenes. A la gente le encanta lo audiovisual. Si puedes poner de pronto un videíto antes de la presentación o después que sea corto, que resuma lo que le dijiste. A mí a veces me gusta, por ejemplo, mostrarle a las personas dos minuticos el video de las plantaciones del ganodermo. Como estamos por el computador, se lo proyecto en vivo y lo que le estoy diciendo se lo estoy mostrando en simultáneo. Le muestro cómo ganó y se le cultiva los hongos. La gente dice, wow, es increíble. Yo sé, es increíble, pero es verdad. Crea. Entonces, la gente cree cuando le muestras. Es importante que entiendas ese concepto. Porque tú le puedes hablar mucho, pero si no le muestras, él dice, eso debe ser puro cuento. Cuando le muestras, eso te va ayudando a tener mayor credibilidad. Algo importante también, en medio de la presentación interactúa. O sea, le puedes hacer preguntas a la persona, conversan. No seas como un robot, ¿sí? No es como, hola, a continuación te voy a presentar el negocio de GanoExcel. No. Bueno, mira, te voy a presentar un proyecto súper bacano. Es una empresa que se llama GanoExcel. Ahora, habla como tú hables, ¿cierto? Sé natural, pues. Tampoco finjas hablar como yo, como tu líder, ¿no? Como tú hables, explica el proyecto. Ese es el éxito del Network Marketing, que es una recomendación basada en la confianza que hay persona a persona. Y una cosa muy importante. Si usted va a presentar el negocio, domine el tema, hágame el favor. O sea, no se vaya a poner a hacer el ridículo. Porque es que hay gente que quiere presentar, pero no sabe presentar. Entonces, no sabe qué es el Ganoderma, no sabe para qué sirve, no sabe qué sacó Bedi, no sabe qué es la ley 17.00, no se sabe las formas de ganar. Entonces, se queman a los invitados. Si usted no se siente capacitado para presentar, no presente usted, deje que su líder presente, pero, hombre, rápidamente aprenda a presentar. Ay, Juan, ¿cómo? Pues véase videos en YouTube de cómo presentar un negocio de GanoExcel o reúnase con alguno de sus líderes para que practique con usted. Y usted practica y luego se reúne con él, se reúne con él para que lo corrija o la corrija. Pero es importante que usted se le note que sabe, porque no hay nada más atractivo que alguien que domina el tema del que está hablando. Pero si usted me balbucea o yo le hago preguntas y usted no me las sabe responder, eso le reduce credibilidad y vas perdiendo 3 a 0. Y algo muy importante que la virtualidad ha hecho que se pierda es que debemos degustar el producto. Debemos degustar el producto, muchachos. Si usted tiene un invitado en otra ciudad, envíeselo por alguna de las empresas de carga y le mande unos sobrecitos o una caja de producto. Si la persona vive en su ciudad, usted puede utilizar una aplicación de domicilio si quiere o usted mismo se lo lleva y haga que la gente pruebe el producto, porque hasta que la gente no prueba, no se enamora. O sea, y de hecho la gente, usted cree que no, pero la gente piensa que el café de Ganuix el sabía hongo. Entonces, cuando usted no se lo da a probar, la persona dice, ay, pero eso dice Abrago y no. Ay, pero eso tan raro. Es importante que usted busque la forma de hacerle a la persona probar el producto. Y si es presencial, pues sírvale café y mientras le explica se lo van tomando. Y por último, la tercera etapa de la presentación, ya con esto acabo, es el cierre. ¿Qué es el cierre, muchachos? El cierre es concretar al invitado en un sí o en un no. O sea, que después de que ya le hayas explicado el proyecto, la persona te diga que sí o te diga que no. Y si la respuesta es un sí, identifica las objeciones que quizá pueda tener para solucionárselas a través del seguimiento. ¿Cómo así? Sumo, es que yo termino la presentación con Pablo. Terminada de dar la información del proyecto de Gano Excel, yo hago las siguientes tres preguntas que ustedes ya se las saben, pero se las voy a recordar porque siempre son las mismas. Bueno, Pablo, esta es básicamente la información que te quería compartir. Mi viejo, te pregunto, ¿qué fue lo que más te gustó? Yo siempre a la gente le pregunto, ¿qué fue lo que más le gustó? Porque cuando yo le pregunto esto, primero, asumo que todo le gustó, pero ¿qué fue lo que más? Entonces, no me puede decir nada negativo, eso es bueno. Y segundo, cuando me dice qué fue lo que más le gustó, ya sé en qué hacerle énfasis. Si lo que más le gustó fue el producto, le mando más información del producto. Si lo que más le gustó fue el negocio, le mando también más información del dinero. Pues, en fin, tú identificas qué es lo que más le gusta. Aprende el diagnóstico para ser más efectivo. Luego, la segunda pregunta de cierre es el verdadero cierre en sí. Y es, Pablo, ¿ves una oportunidad para ti? ¿Sí o no? ¿Lo quieres hacer? Así. Tiene que coger a la gente cortica. Ay, Juan, pero es que ahí me da como susto. No, no le des susto. Cierre a la gente. Hágale esta pregunta después de la presentación. ¿Ves una oportunidad para ti? ¿Lo quieres hacer? ¿Sí o no? Porque ahí la persona solamente te puede decir sí, no o sí, pero. Ahora, si la persona te dice que no, no me interesa, entonces tú le dices, gracias, Dios lo bendiga. Si quieres, le puedes pedir referidos. O sea, esto no es para ti, pero dime tú a quién conoces que quizá el producto le pueda servir o el negocio le pueda interesar. Y lo más importante es que no pierdas la amistad con la persona. Porque el que te dice que no hoy, te sigue haciendo seguimiento cada que te vea. O sea, la próxima vez que te encuentres con la persona que te dijo que no, te va a decir, venga, ¿usted cómo va con eso? La respuesta que tú le tienes que dar es, usted no imagina lo que se perdió. Pero bueno, no pregunte que a usted no le interesa. Ya, esa es la respuesta. Venga, pero si le está yendo bien. No, usted no se imagina. No sé, usted no imagina. Pero usted me dijo que no le interesa antes, ¿para qué pregunte? Y a veces el que te dice que no, cuando ve que tú sigues firme, así no estoy ganando mucho dinero, pero te ve firme, llega el día donde te dice, venga, vuelvame a contar. Pues yo creo que yo no entiendo bien eso. Muchachos, si yo les contara la cantidad de directos que tengo yo, que en algún momento me dijeron que no, pero siempre que me preguntaban cómo va con eso, yo los hacía sentir mal. Yo les decía, par, si usted no se imagina lo que se perdió. Y lo más importante, no se imagina lo que viene. O sea, no hemos ni empezado. O me preguntaban, ¿cómo va con eso? Y yo cobrando semanal. ¿Qué? ¿En serio? Pero usted no imagina lo que se perdió. Y eso a la gente le hace bullying. Y la gente entra. Entonces, recuerda que en ganó Excel los no son temporales. El que te dice que no hoy, te puede decir que sí en un mes o en seis. Entonces, sigue conservando la amistad con la gente. Ahora, si la persona te dice, si veo una oportunidad para mí, entonces tú ahí le preguntas, ¿qué te hace falta para arrancar? O sea, cuando tú le preguntas, ¿ves una oportunidad para ti? ¿Lo quieres hacer? Y la persona te dice, sí, me interesa. Entonces, tú le preguntas, ¿qué te hace falta para arrancar? Esa tercera pregunta es muy importante para identificar qué le hace falta. O sea, ¿cuál es la objeción que lo detiene a pagar? Ahora, hay personas que te van a decir, no, no me hace falta nada. Entonces, tú le dices, listo, tienes el dinero. Y te dices, sí, ok, ¿cómo lo vas a pagar? ¿Un efectivo con tarjeta? De una. Hay gente que te puede pagar en la mesa y tú le presentas y paga de inmediato. No pienses que es algo extraño. Eso es natural en el ejercicio. El ejercicio de presentar negocio. Hay unos que se van a firmar en la mesa. Se llaman pago en mesa. La persona te dice, no, pues, con tarjeta está bien, ok, crédito, débito, ¿y qué? ¿Para qué te vas a comprar? Te recomiendo el 3, es el mejor. Ah, bueno, démosle con el 3 y te firma un socio en la mesa. Tienes que abrir que la posibilidad de que eso suceda está latente. Eso puede pasar y pasa mucho. Ahora, si la persona te dice, ve una oportunidad para mí y tú le preguntas, ¿qué te hace falta para arrancar? Quizá te diga algo que le hace falta para arrancar. Por ejemplo, no tengo el dinero. O de pronto te diga, no tengo el tiempo. O de pronto te diga, necesito más información. O de pronto te diga, quiero analizarlo mejor. Lo dices, perfecto, perfecto. Las objeciones, o sea, los peros, el dinero, el tiempo, conocer más, etcétera, no son cosas malas. De hecho, seguramente tú tuviste objeciones en algún momento. De pronto, cuando te presentaron el negocio, no tenías el dinero, querías más información, pero con todo y eso, aquí estás. O sea, no porque alguien tenga objeciones, no significa que no va a pagar. Lo malo no son las objeciones, lo malo es que no sepas cómo manejarlas, ¿cierto? Entonces, ante cada situación, utiliza el método de la empatía y el retorno. ¿Qué significa el método de la empatía y el retorno? Cuando alguien te diga su objeción, tú le respondes. A mí me pasó lo mismo. Pero si yo te enseño cómo solucionar esa situación, hacemos el negocio. Ya, esa es la mejor respuesta para cualquier objeción. Por ejemplo, hay personas que a veces a uno le dicen, pero es que yo no conozco la gente. Es que eso es muy difícil, porque es que yo tengo que buscar gente y yo como garantizo que la gente que yo sí consiga, siga adelante con el negocio. Porque una persona se puede salir y si la persona se sale, entonces, ¿qué pasa con mi red? Y si se sale y me toca volver a buscar otra, pues yo no puedo garantizar que la persona trabaje. Tú le dices, a mí me pasó lo mismo. Pero si yo te enseño cómo conseguir la gente y te enseño cómo ponerlos a trabajar, hacemos el negocio. Ya, lo desarmaste. No tienes que discutir, no tienes que pelear, no tienes que decirle a usted por qué es tan idiota y piensa en esas bobadas. No es que estos son solamente dos personas y si esos dos no funcionan, pues busco otros dos hasta que lleguen los dos que le van a funcionar y ya está. No, las objeciones no se discuten. Las objeciones se empatizan y se retornan. Si la persona te dice, es que yo no tengo el dinero para hacer el negocio. A mí me pasó lo mismo. Pero si yo te enseño cómo conseguirte el dinero y de esa forma podamos hacer el negocio, hacemos el negocio. Obvio te dice que sí. Ay, es que yo no tengo tiempo para hacer el negocio. A mí me pasó lo mismo. Yo tampoco tenía tiempo porque estudiaba todo el día, trabajaba, tenía novio, iba al gimnasio, trabajaba con mi papá los fines de semana. Pero si yo te enseño cómo con el poquito tiempo que tienes, de todas formas, podrías hacer el negocio y te podría ir súper bien y podría sacarle plata a este proyecto, hacemos el negocio. Hay otros que dicen, venga, pero es que yo todavía tengo muchas dudas y necesito más información. Perfecto, a mí me pasó lo mismo. Pero si yo te envío más información y te sigo conectando a otros espacios para que aprendas más del proyecto y resuelvas tus dudas, ¿estarías dispuesto a seguirte conectando, a seguir aprendiendo y posterior a eso hacer el negocio? Sí, listo, ya le manejó la objeción. Ahora, ¿qué sigue? Hágale seguimiento. Hágale seguimiento. Ahora, si lo que le falta es el dinero, hágale gestión de pago. Hoy no se los voy a explicar porque es un poquito más extenso, pero está también en YouTube cómo hacer una gestión de pago en Excel. Pero, lo que sí es importante es que le empieces a hacer seguimiento. Entonces, si la persona tiene objeciones, está bien que las tenga. Lo importante es que tú los cierres y tú le digas, venga, puede que usted no tenga el dinero, puede que usted tenga dudas, puede que usted quizá diga que no tiene gente, pero con todo y eso, ¿le interesa o no le interesa? Porque, ojo, una cosa es que tenga objeciones y otra cosa es que no le interese. Yo puedo tener todas las objeciones, pero me interesa, ¿ok? Y también puede pasar que yo no tenga objeciones, tenga la plata, tenga el tiempo, tenga la gente, pero no me interesa. Entonces, si no me interesa, no hay seguimiento que valga. No hay argumento que convenza, no quiere. Pero si la persona quiere, a pesar de que tenga todas las objeciones, el seguimiento se hace sobre el interés y la disposición de la persona. O sea, si la persona sí le interesa, entonces, sobre eso se hace seguimiento. Solamente le puedes hacer seguimiento al que le interesó el negocio, al que no. Dios lo bendiga y busques y otro. Entonces, ojo con eso. Es fundamental que al final de la presentación la persona te diga si le interesa o no. Ya lo acabamos de explicar. Ahora, también debes recordar que no puedes terminar la presentación sin saber dónde te vas a volver a ver con la persona y qué herramienta va a revisar hasta que se vuelvan a ver. Ojo con esto. Si la persona te dijo que sí le interesa, entonces tú le vas a decir lo siguiente. Perfecto, Pablo. Yo te hago una pregunta. Si yo te sigo invitando a otras conferencias, te sigo mandando más información y te sigo invitando a otros espacios para que aprendas más del negocio, resuelvas tus dudas y después de eso sepas si lo quieres hacer o no, ¿estarías dispuesto a seguirte conectando y a seguir aprendiendo? Si la persona me dice que no es porque no le interesa, pero si me dice que sí, ahí empieza el enrolamiento, ahí empieza el seguimiento. Entonces yo lo que tengo que hacer, ojo con esto, mucha atención, es invitarlo a un segundo espacio máximo en las próximas 24 horas. O sea, tengo que invitarlo a otra conferencia, tengo que conectarlo a un espacio de por la noche, lo tengo que invitar a una capacitación de producto, lo tengo que reunir con un líder de mi equipo que le cuente su historia de éxito. O sea, tú tienes que buscar que tu invitado bajo ninguna circunstancia pasen 24 horas sin volver a un segundo espacio. Si tú logras que la persona en las próximas 24 horas vuelva y se conecte a un segundo espacio, cualquiera de los que te mencioné, ya lo enrolaste y las personas se van enamorando cuando vuelven a conocer más del negocio. O sea, hazte de cuenta que las personas del 1 al 10, después de la presentación, quedan en un número particular. Puede ser en un 1, puede ser en un 3, puede ser en un 9, puede ser en un 10 y pagan de 1. Supongamos que tú le presentas al negocio a una persona y la persona queda del 1 al 10 en el 3. Le preguntas, ¿te interesa? Y me dice, sí, ok. Tú lo invitas, por ejemplo, a un cierre con un líder en la noche y después de ese cierre en la escala del 1 al 10 ya la persona no está en un 3, está en un 6. Fíjate cómo el cierre generó mayor credibilidad y deseo en la persona de iniciar. Luego tú lo invitas a una conferencia de producto y queda en la escala del 1 al 10, 9. Y luego tú se lo presentas de forma individual a otro líder para que le cuente su experiencia y en un cuarto espacio, presentación, cierre, producto y espacio con un líder individual, ya es invitado, toma la decisión de iniciar. Y ahí empieza la gestión de pago y le consiguen la plata. Pero fíjate que fue después de cuatro espacios que se convenció. Muchachos, esto es demasiado importante. El 80% de la gente que paga en Gano Excel paga después de 3 a 7 espacios de seguimiento. Y esto es una ley que tú tienes que entender. El 80% de la gente que va a pagar en tu negocio lo tienes que invitar de 3 a 7 veces más a diferentes espacios. Por eso todos los días hay espacios, por eso todos los días hay conferencias, hay charlas, hay cierres. Están diseñados para que tú le presentes el negocio a la gente durante el día y por las noches llenes eso de seguimientos para que un orador se encargue de darle los argumentos a tu invitado de por qué tiene que arrancar. ¿Estamos de acuerdo? Y ojo con esto, no solamente debes acordar dónde te vas a volver a ver con la persona, sino también debes acordar una herramienta de revisión. ¿Me explico? Le puedes decir, si yo te envío dos videos en donde te van a profundizar más sobre la oportunidad de negocio y te van a resolver muchas dudas, estarías dispuesta a vértelos, estarías dispuesto a vértelos y mañana me cuentas cómo te parecen. Son geniales. Si la persona te dice que no, no se los mandas. Si te dice que sí, se los mandas y al otro día le dices, cuéntame cómo te parecieron. ¿Y por qué es bueno mandar videos, pero siempre y cuando los edifiques bien? Porque los videos trabajan para ti mientras tú no estás. O sea, si esa persona en la noche se queda viendo un video a las 10 de la noche sobre Gano Excel, es una herramienta que está trabajando para ti mientras tú estás durmiendo. Entonces, siempre el seguimiento es hacer dos acuerdos. ¿Dónde te vas a volver a ver con la persona y qué herramienta va a revisar mientras se vuelve nada? Y si tú haces correctamente el proceso y después de un segundo espacio vuelves y lo cierras, ¿qué fue lo que más te gustó del espacio? ¿Ves una oportunidad para ti? ¿Qué te hace falta ahora sí para arrancar? Y después del segundo espacio cuadras uno tercero si es necesario y luego uno cuarto y luego uno quinto y luego uno sexto y luego uno séptimo hasta que pague, te firmas un socio nuevo. Ahora, para terminar, no te desmotives por las personas que te dicen que no. Muchachos, si ustedes están si ustedes están haciendo este negocio y van a ponerse a presentar el negocio, tienen que saber que mucha gente les va a decir que no. Es más, quizás son más los que les dicen que no que los que les dicen que sí, pero no importa. Así funcionan los negocios. O sea, imagínense que usted tiene una tienda de ropa en un centro comercial. Dígame cuántas personas al día pueden pasar al frente de su local. ¿Qué sé yo? Mil. Ok. De esas mil personas que pasan al frente de su local, ¿cuántas se quedan mirando su local? Por ahí 300. Ok. De esas 300, ¿cuántas entran al local? Por ahí 100. Ahora, de esas 100, ¿cuántas se miden algo? Por ahí 40. ¿Y de esas 40, ¿cuántas compran? Por ahí 20. Muy bien. Usted vendió 20 veces en el día, pero pasaron mil personas que vieron su local porque estuvieron al frente. Ahora, un empresario entiende que la tasa de CIS es mucho más baja a la tasa de NO, pero con los poquitos CIS es rentable. Entonces, usted no se puede desmotivar si alguien le dice que no. Entienda que así funcionan los negocios. En cualquier trabajo comercial, el NO es una constante. Cuando las personas te dicen que no, recuerda que se están diciendo que no a ellas mismas. No te lo tomes personal. No te desmotives. Simplemente desarrolla amor al próximo. Si te dijo que no, siguiente. Si te dijo que no, siguiente. Por eso tienes que presentarle a mucha gente. La recomendación que yo te doy es que hagas la mayor cantidad de presentaciones que puedas en el menor tiempo posible con el fin de que inevitablemente te empieces a firmar tus primeros socios. Con el que te diga que no practicas y con el que te dice que sí, construyes el negocio. Con unos aprendes y con otros creces, pero con ninguno pierdes. Con el único que pierdes es con aquel que por miedo no llamaste. Porque a veces uno por miedo no llama a la gente y quizá esa persona que a usted le da susto llamar, ese es el que va a arrancar, pero usted no lo llamó. Ahora, lo malo no es que usted no lo llame, lo malo es que lo llama a otro. Y esa persona a la que usted creía que no le iba a interesar y por miedo usted no llamó, quizá otro sí lo llama y con ese sí paga y con ese sí hace diamante y usted cada que lo vea se va a querer coger un banano, pelarlo y metese un bananazo porque usted lo conocía, pero por miedo eso no lo llamó. Que no te pase, que no te pase, porque pasa, a veces de pronto usted no llama a su primo y lo llama a otro y su primo paga pero en otro equipo. Sigue sembrando. Esta es la clave. Lo único que hace que los diamantes seamos diamantes es que perseveramos cuando los demás se rendían. Hay gente que me pregunta, ay Juan, ¿usted por qué se hizo diamante tan teso, tan increíble, tan maravilloso? Yo no soy ni teso, ni maravilloso, ni increíble, ni talentoso. Yo soy perseverante. Y mientras la gente dormía, yo trabajaba. Mientras la gente se iba de fiesta, yo presentaba. Mientras la gente salía para un paro a marchar, yo daba presentaciones. El éxito no tiene secreto. Usted tiene un sueño. Trabaje, presente, dele, 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 siga, 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 siente otro, siente otro, siente otro, siente otro, siente otro, siente otro. Usted está a dos personas de hacerse millonario. Muchachos, a veces a ustedes no los emociona mucho. Usted está a uno a la derecha y a uno a la izquierda que se enloquezcan y usted se hace rico. Usted soluciona todos sus problemas, usted se hace diamante, la estalla. Yo estaba dispuesto a presentarle a dos mil personas si era necesario hasta encontrar dos que me dijeran que sí, pero que me dijeran que sí hasta el final. El problema es que las personas hacen cuatro presentaciones a la tía, a la abuela, a la abuela de la abuela y a la abuela de la abuela de la abuela. Los cuatro le dicen que no y ya se quieren disquerrendir. ¿Qué negocio tan difícil? Nada, presentele a 500 personas, a mil, a dos mil, a cinco mil, a diecisiete mil, las que sean necesarias, son sus sueños los que están en juego. Entonces, métale berraquera, métale el acelerador, hágale con toda, quítese las excusas, quítese la pereza y comprometase con su negocio. Hay gente que dice que el negocio de Gano Excel no funciona, pero la realidad es que el que a veces no funciona es el sujeto, porque en estos días me decía un chico, es que a mí el negocio de Gano Excel no me funcionó. Yo, ¿por qué? No, pues yo no sé, yo cuántas presentaciones hizo. Y él me decía, ¿cuándo? Yo, por ejemplo, la semana pasada, ¿cuántas presentaciones hizo? No, ninguna. Ok, y hace quince días ¿a cuántas personas le presentó? No, ninguna. Y hace veinte días, no, la verdad, como a ninguna. Entonces, yo si ve, el que no funciona es usted, no el negocio, no sea conchudo, Gano Excel sí funciona, no le eche la culpa, Gano Excel, cuando el que no funciona es usted. Si tú en este momento no estás teniendo los resultados que quieres tener, no es porque Gano Excel no funciona, es porque tú no estás funcionando, porque tienes que hacer más presentaciones, tienes que presentar el proyecto a más personas e inevitablemente el negocio de Gano Excel es lo más justo del mundo. Él no se queda con el esfuerzo de nadie. Si usted trabaja diligentemente y se concentra un par de semanas, se concentra un par de meses, o porque es que hay gente que se concentra una semana y si en una semana no se firma nadie se desconcentra veinte días. No, 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 constancia. Un mes, dos meses, tres meses presentando diario, 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 le produce un resultado. Entonces, chicos, manos a la obra, vamos a hacer que las cosas pasen, vamos a lanzarnos a presentar, a llamar a todas esas personas a quienes tenemos pendiente, a hablarles de todas las promociones que tenemos vigentes porque estamos en nuestro mejor momento. Nunca antes en la historia de la humanidad, diría yo, la gente había necesitado tanto esta oportunidad como ahora. Nunca antes había necesitado tanto nuestro producto por temas inmunológicos. Nunca antes la gente había necesitado tanto nuestra oportunidad de negocio por temas políticos, económicos y sociales. Hoy las personas necesitan una alternativa pero están esperando a un líder que la tenga clara y le diga, tú, sígueme, vamos a construir algo grande. En tus manos está de que a través de tu liderazgo y de tu influencia vayas y le cambies la vida a muchísima gente porque eso es lo que estamos haciendo, muchachos, transformándole la vida a las personas, enseñándoles a emprender, haciéndoles entender que a través de esta oportunidad y futuro hay esperanza y de que por medio de Ganoxel podemos construir, o sea, podemos no cambiar el mundo entero pero sí podemos cambiar una gran porción. Necesitamos manos porque la cosecha es mucha. Les mando un abrazo, Dios los bendiga, espero que hayan aprendido y que tengan un día demasiado productivo. Chao, chao y que estén muy bien. Gracias.